Les pido en mis redes sociales, compartí de igual manera una rifa que se está llevando a cabo en el estado de Hidalgo, la está llevando mi querida Leila, para ellos rescatan a los perritos en el estado de Hidalgo, en Pachuca particularmente, los rescatan y están haciendo una labor impresionante de verdad por cuidarlos. Lamentablemente, pues ellos se han quedado sin trabajo. Últimamente se las han visto bastante complicadas. Entonces, pues esto ha impedido que puedan continuar con la labor que están haciendo. Aquí les comparto la imagen de esta rifa que ya había compartido en mis redes sociales, pero incluso quiero compartirla aquí con todos ustedes. Aquí está, es rifa con causa, Huellitas en Movimiento. Va a ser el sábado 3 de julio a las 12 del día por Facebook Live. El coste de boleto es 50 pesos, es nada, son 50 pesitos. Está apareciendo en pantalla el número de cuenta de Bancomer para que hagan el pago. Ahí viene la información. El juego, se va a rifar un juego de ollas Vasconia y también se va a rifar un juego de ollas Cinsa. Entonces, si ustedes quieren o pueden participar, les agradecemos muchísimo que lo hagan. También hemos compartido que luego ellos han necesitado croquetas y demás. Entonces, les agradecemos mucho la solidaridad que han tenido en estos espacios. Entonces, pues hemos compartido mucho que hay que hacer, hay que hacer solidaridad, hay que hacer solidarios con las causas, con causas sociales, con causas animalistas, yo les llamo a veces, pero al final son causas humanistas. Entre más humanos nos vemos, pues más humanos somos. Curioso que lo plantea así, pero pues parece que es la única vía. No por el simple hecho de ser humanos quiere decir que somos humanistas. Hay muchos humanos que la neta carecen de esa descripción. Entonces, gracias a todos los que nos apoyan, a todos los que se suman y gracias a los que siguen compartiendo estos espacios. Les agradezco a todos los que nos han ayudado aquí. Yuli Serep dice que va a ver si ella ve a alguien por allá, creo que está por la zona, en el caso de Horacio Franco. Entonces, te agradezco mucho, mi querida Yuli Serep, si nos puedes apoyar y demás. Entonces, gracias. Gracias. Gracias.